Música Vos me dijiste hoy que con tu todavía novio, cuando venías a ver películas francesas, la presentías a Laura, lo mismo me dijiste de tu nieto. Exactamente. Y después está el jazz, yo creo mucho en la causalidad a esta altura, no en la casualidad. Sí, yo digo también, hay cosas, hay cosas que se transmiten, hay ondas, no sé de dónde vienen, pero uno, ¿por qué esa cosa premonitoria, no? De decir su condición que cuando él llega, busca y encuentra, y nosotros lo encontramos, es un músico ya. Y un músico que se creó en el campo, solito, humilde, con esas personas que lo crearon, que no eran para nada lectoras de nada, él leía todo lo que podía, se empecinó en ser músico y lo fue. Y él ya en su música estaba escribiendo como un tema memoria. Y estaba llegando, visitó la Exesma sin saber quién era él. Se integró a Música por la Identidad de Abuela. ¡Gracias!